Mira, Bhakti, lo que significa Bhakti es, simplemente un amor incondicional es Bhakti. ¿Por qué estamos fijando a Dios como un objeto es? Para que no te enredes en el proceso de amar. No es que amar a la persona a tu lado sea nada menos que amar a Dios. Pero tu problema es que si empiezas a amar a la persona a tu lado, empiezas a meterte en todo tipo de enredos con esa persona. Así que el Bhakti Yoga cambió el foco de tu Bhakti a algo lejano para que no te enredes. Entonces que el Bhakti sea para las personas que te rodean, el mundo que te rodea, o para una sola persona a tu alrededor, o para tu Gurú, o para tu Dios, ese no es el punto. El objeto del Bhakti no es importante. La intensidad de tu sentimiento es lo que es importante. Es cuánta intensidad puedes sentir. Bhakti significa devoción, lo cual significa disolverse. Entonces, el camino de la devoción es el camino de la disolución. En lo que sea que sientas que te puedes disolver, es hacia eso que debes tener Bhakti. Ahora supongamos que tienes un amor profundo por la persona a tu lado. Muy pocas personas son capaces de renunciar a sí mismas por otra persona. ¿Encuentran a alguien más porque quieren tener una vida propia? ¿Sí? Entonces, este tipo de historia de amor no conducirá a demasiado bienestar, solo conducirá al enredo. Entonces eliges un Gurú o un Dios porque, incluso si quieres enredarte, Él no está dispuesto a enredarse contigo. Es una historia de amor segura. Porque, incluso si haces intentos de enredarte, Él no se enredará contigo. Entonces, cambiar nuestro enfoque a un Gurú o a Dios es solo esto, que es una historia de amor muy segura. Tú puedes sentir con toda tu intensidad, pero aún así, Él no se permitirá enredarse. ¿De acuerdo? De lo contrario, ya sea que ames a tu perro o a tu Dios, no es diferente. Es la intensidad de tu sentimiento lo que es importante. Lo que amas no es el punto en absoluto. Ahora, para que puedas traer una gran intensidad en tus sentimientos, necesitas un objeto al cual admirar, algo que admires como más elevado que tú mismo. Solo entonces puedes traer ese tipo de intensidad en ti. Al mismo tiempo, si se vuelve demasiado alto, entonces no habrá amor, solo reverencia. Así que generalmente, un Gurú interpreta un rol en el que en un momento está ya en lo alto, en otro momento es simplemente como tú. Así que siempre estás confundido con Él. Así que siempre estás confundido con Él. No sabes si hacer un hombre de Él o un Dios de Él, ¿sabes? Así que esta es una buena combinación, porque ahora puedes amarlo como un hombre. Al mismo tiempo, puedes admirarlo. Entonces, no hay realmente lucha en esto. Es bueno si así es como te sientes. Gracias. 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 Gracias.